Miguel Ángel, mira, para que la gente lo pueda entender, ¿por qué vinimos de Servicentro? Hace aproximadamente 30 minutos nos reportaban que el taco llegaba hasta Prieto, dos cuadras aproximadamente. Vamos a hacer junto a Gabriel en vivo y en directo a esta hora, porque aparecen los cartelitos, estos cartelitos, descarga de combustible, ese cartelito que a nadie le gusta ver cuando va a comprar combustible, Miguel Ángel, que quiere decir que no hay combustible en estos momentos, mira, esa es la imagen, no hay combustible en esta bencinaria, lo que estamos mostrando en estos instantes, no hay nadie echando combustible porque están estos letreritos que dicen descarga de combustible, una situación que se ha generado no solo en este lugar, Miguel Ángel, dado que, por lo que nosotros hemos podido recorrer, hay largas filas en distintos Servicentros de la capital de la Araucanía, que estarían también en la misma situación, esto a raíz del paro de camioneros, coletazos que estamos viendo en vivo y en directo en las imágenes de Gabriel Burgos, Miguel Ángel, que está comenzando a existir una escasez de combustible, esto pasó en otros lugares del sur de nuestro país, donde ya se ha anunciado que no hay combustible, sino que se ha terminado, la mayoría de los Servicentros también están haciendo una atención preferencial para los equipos de emergencia, que se les va a tratar de no imposibilitar el acceso a los combustibles, pensando en la labor que cumplen ellos, pero esta es la situación que se está viviendo en este momento. Otro de los coletazos que genera el paro de camioneros Miguel Ángel, que como señalaba, como te decía hace un par de minutos, hoy día habrían radicalizado aún más su manifestación y estarían impidiendo el paso a todo tipo de vehículos de carga, de hecho nos comentaban que por ejemplo a estas camionetas que son estilo camioneta panadera, lo voy a decir así Miguel Ángel, que como lo conocen todos de manera más coloquial, la están deteniendo y si van con algún tipo de carga tampoco la están dejando pasar, de hecho se señalaba que incluso habían detenido un camión de estos camiones de transporte de valores, lo habían detenido que iba con unos documentos y no lo dejaron seguir avanzando, de hecho la persona tuvo que avisar que no podía seguir avanzando con estos documentos importantes, mira, ahí vemos como la gente va entrando y se tiene que dar literalmente la vuelta Miguel Ángel porque no hay combustible en esta estación de servicio centro que está ubicada en Avenida Alemania. Carlos, ¿hay la posibilidad de hablar con algún bombero ahí y preguntarle en qué servicio centro pueda aún quedar combustible? Porque la realidad que nos muestra ahí es bastante preocupante considerando que estamos comenzando la semana. Sí, bueno, eso es bastante complicado lo que me pide Miguel Ángel porque hemos ido a otro servicio centro y la verdad no tienen permiso para poder hablar, es una situación que nos pasa comúnmente en este tipo de recintos, ¿te acuerdas? Cuando hicimos también lo de la baja de combustible que estuvo varios meses bajando constantemente. De hecho, mira, a ver si me corro un poquito más para acá con Gabriel para mostrar, en el fondo la fila de autos que se ve ahí es para el kerosene también hay la gente tratando de adquirir este producto que con estos días helados también es de la parafina, muy bien Miguel Ángel. En estos días bastante helado es una alternativa pero hay fila también para esa situación que es lo que está mostrando Gabriel en estos momentos. una situación compleja porque no sabemos cuándo va a finalizar el paro de los camioneros y por lo que hemos escuchado de los dirigentes de la zona sur, no se ve una luz al final del túnel tan rápida, Miguel Ángel. Sí, una situación lamentable, compleja. Estas son imágenes del servicio centro en la avenida Alemania que está el pasado Prieto Norte frente del museo y donde ya los letreros están señalando que no se tiene combustible, más que nada benzina. Fíjese, al fondo de esa imagen hay un aprovisionamiento pero que no es de combustible derivado al petróleo, ¿verdad? Sí, es la electromovilidad y lo está mostrando Gabriel en estos momentos que obviamente es para los vehículos eléctricos. El bombero va a terminar con tortícolis, tanto decirle que no a la gente Miguel Ángel acá porque entran y entran vehículos y es lo que está viendo ahí Gabriel que se dan la vuelta y salen inmediatamente porque no hay combustible. Reiterar, a la gente que anda en vehículo, que necesita ir a hacer o cargar combustible que eviten esta sucursal porque en esta ya no queda combustible, Miguel Ángel, coletazo del paro de camioneros que se está desarrollando ya por quinto día en nuestro país. Carlos, ¿ha sabido usted algo respecto de esta comunicación que se entregó respecto de información para el resto de las benzineras? Porque si es que ya esta de Avenida Alemania no tiene combustible, ¿algo de verdad podría tener el documento que nos ha llegado? Usted lo ha visto, ¿cierto? Sí, nosotros lo vimos y justamente fue una de las razones por las que vinimos a este Servicentro que salía que solo le quedaba benzina de 97 octanos. Bueno, ya ni de 97 queda en esta sucursal. No hemos tenido confirmación acerca de ese listado que anda recorriendo Miguel Ángel, pero como te digo, en este momento hay grandes aglomeraciones en el resto de los Servicentros. Pero obviamente vamos a estar monitoreando esta situación porque, tú lo decías, es recién lunes y ya no hay combustible. ¿Qué va a pasar el resto de la semana? La gente que se moviliza en automóvil, que es bastante, ¿qué va a pasar con las micros? Lo conversábamos recién, ¿qué va a pasar con los camiones de recolectores de basura que también necesitan combustible para trasladarse? Entonces, obviamente es una situación bastante compleja la que se está viviendo en estos momentos. Van cinco días de paralización por parte del gremio de los camioneros. Tampoco, entonces, se generan muchos problemas y van solo, o sea, recién cinco días. ¿Qué va a pasar cuando, lo decía el representante de los camioneros, que va a pasar cuando lleven dos semanas, tres semanas, un mes? Un mes. Miguel Ángel, entonces, esto está generándose en estos momentos con cinco días de manifestación donde ya comienza a notarse algún tipo de escasez en algunos servicios. No, del país no funciona, no funciona con las rutas ocupadas o con movimientos de este tipo por más de una semana o dos semanas. Aquí debe haber una solución. Fíjense que usted está ahí en Copec, Avenida Alemania, 830, y decía que solo combustible 97 y para vehículos de emergencia. Es así, ¿verdad? Sí, eso decía el documento, pero en estos momentos no hay de 97 tampoco, Miguel Ángel. No hay de ningún tipo de hecho. Pero a mí me da la impresión, y eso es porque seguramente está reservado solo para los vehículos de emergencia. Yo, si usted se ha dado cuenta, ahí hacen combustible tanto las ambulancias y carabineros también en sus vehículos. Por lo tanto, puede que sea así. La otra que dice, Copec San Martín 884, solo combustible de 97, Copec Marrosarana 205, sin combustible, Copec Rudeciendo Ortega 0161, se desconoce. Copec General Maquina, Esquina Varas, abastecidos desde hoy. Desde hoy. Copec General Maquina, Esquina Varas. Ah, eso es frente ahí del Quinalzo de la Salle, ¿verdad? Sí, de hecho, en el centro, la gente que transita ahí en Maquina, hay tres servicentros, Miguel Ángel. Sí. La gente que transite por esa calle o que trate de evitar el traslado. Sabemos que la gente que viene de Padre de las Casas tiene que ingresar por ahí, pero evitar porque hay muchos vehículos en esa intersección de Varas con Maquina, donde hay tres servicentros en esa misma esquina. Entonces, hay que tener o evitar situaciones de riesgo también, Miguel Ángel. Le he llamado a las personas que... Porque puede ser que algunas personas salgan y vean esta situación y quieran buscar dónde echar combustible, tratar de evitar ese tipo de situaciones. Solo de ser 100% necesario que vayan por el combustible. Si les queda, no sé, medio estanque, evitar acudir, porque obviamente se generan aglomeraciones y también se generan situaciones de riesgo en las calles, porque los espacios de los servicentros también no dan abasto para tener todos los autos que hay en la ciudad. Entonces, se arman tacos en la vía y eso genera situaciones de peligro.